El volcán Popocatépetl registró en las últimas 24 horas 366 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza. El Centro Nacional de Prevención de Desastres informó que las emisiones de ceniza se dispersaron en el sector este-sureste. También se identificaron dos explosiones menores. Debido a las condiciones de nubosidad en la zona, no se pudo determinar la altura de columna. Señaló que también se contabilizaron 105 minutos de tremor, además de que durante las primeras horas de la mañana de este lunes se pudo apreciar la emisión de gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza que se dispersan principalmente al este. El semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2 y se exhorta a no acercarse al volcán, sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y, en caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombro.